Bueno, el proyecto lo hemos discutido bastante en comisión. Habíamos manifestado que estábamos de acuerdo con algunas cuestiones que plantea el proyecto, como es el tema de instalar los medidores de agua en las nuevas conexiones y en los comercios y demás para poder ejercer un control y establecer la tarifa en función de realmente el gasto que se hace, o el consumo que se hace de agua. No estábamos de acuerdo solamente del proyecto que presento, que era un poco más amplio, con la parte del aumento de la tarifa, la tarifa que se planteaba era un aumento del 25%, que si bien es el reflejo de lo que se aumentó en otras áreas, se había aumentado el año pasado el 45% y no nos parecía que después de un aumento de un año del 45% tengamos que aplicar uno del 25%. Nos parecía que podíamos llegar a encontrar un número mucho menor que sea de consenso. Fue por esto, porque hoy la oposición, al no estar presente del concejal Navarro, no teníamos los votos como para poder llevar adelante con éxito, digo, la postura nuestra, que es el Frente para la Victoria, bueno, utilizando obviamente la mayoría que tuvo circunstancial el día de hoy, pudo llevar adelante ese aumento. Con respecto también a la aprobación, ¿no? A las casas entregadas en Pirán, tuviste ahí un cruce breve con Juan Pablo a tu respecto. Sí, es lamentable la verdad la situación que se dio, yo personalmente con Juan Pablo no tengo nadie, me parece una buena persona y todo, pero hay un tema que tiene que ver con los principios morales y éticos de cada persona, particularmente que nosotros nos entrenan hoy un expediente donde figura que entre las casas que se adjudican por el plan de las viviendas, está un concejal, en ejercicio no nos parecía que sea lo más prolijo que podía haber, por diferentes circunstancias, porque creíamos que esas casas deberían ser utilizadas, o ese listado donde se establece el orden de prioridad debería ser un poco más transparente, donde las casas deberían llegar a personas que realmente lo necesitan. Juan Pablo tal vez lo no lo esté necesitando, pero no me parece que justo cuando uno está ocupando una función pública tenga que ser beneficiario de una vivienda, que es un tema tan importante, ¿no? Si hubiese un caso donde realmente la necesidad está de manifiesto que es realmente extrema, nosotros lo hubiésemos considerado de otra forma, pero bueno, el hecho de enterarnos en el día de hoy, de que se dé justamente el hecho de que es un concejal, y bueno, no nos parecía que sea lo correcto, que sea la señal que teníamos que dar, me parece en la última sesión del año no era la correcta, era simplemente eso. La aprobación de la circulación, ¿no? De la reglamentación de la circulación de los autos en la costa. Sobre la reglamentación de motos y cuatriciclos. Ahí hay, mirá, ahí hay varias opiniones, es un tema que atravesó, me parece, a todos los bloques, y que todos lo discutieron, o por lo menos casi todos lo hemos discutido con la mejor de las intenciones. Yo reconocí públicamente que, más allá de que yo por ahí no coincidía con algunas cuestiones del proyecto, que el concejal Cueto se había encargado de estudiar el tema y de generar una propuesta. Lo que pasa es que la propuesta para nosotros traía algunas dificultades, que era legitimar en principio la circulación de vehículos sobre la playa, que para nosotros está prohibido por varios motivos. La otra es que afecta, digo, a cualquiera de las personas que quiera estar pescando o que quiera pasar su día sobre la zona costera, más allá de que no es una zona de balneario, sino que es la zona que se da entre Mar Chiquita y Mar de Cobo. Pero esto era legitimar una situación que nosotros no queríamos legitimar. Ahí hay cuatriciclos, hay pista clandestina, hay vehículos 4x4 que continuamente están avasallando los derechos de los vecinos, que los molestan con los ruidos, que generan situaciones de peligro sobre la zona costera. Y más allá de que esto podía llegar a empezar a regular un poco, porque establecía que los vehículos solamente podían circular a 20 kilómetros por hora, no estaba muy clara cuál era la franja, cómo se iba a hacer ese control, y en definitiva lo que íbamos a tener es una ordenanza que solamente legitime la circulación de vehículos ahí, que es lo que nosotros realmente no queremos. Ya para terminar, Romina decía hace un rato que en Mar Chiquita estaba faltando una unidad, o sea un móvil, ¿por qué fue a reemplazar una Santa Clara? Parece que está faltando una falla en la salud, en la costa. Bueno, mirá, ahí es un tema que es... Romina tuvo una conversación telefónica, la verdad que yo desconozco cuál fue la situación que ocurrió particularmente con eso. Nosotros veníamos resaltando, vos sabés, el trabajo que había hecho el doctor Ávalo en las unidades de la costa. Sé que el doctor Ávalo, me consta que el doctor Ávalo no está cumpliendo más el rol de director de las unidades sanitarias de la costa. Nos gustaría saber quién lo está cumpliendo y cómo lo está llevando adelante. En el tema puntual, digo no, la verdad es que sin tener la certificación de que esto ocurrió, no me gustaría dar opinión. Sí, me parece que hay que revisar en forma integral todo el sistema de seguridad y salud en la costa del Partido Mar Chiquita. Cómo se incorpora el sistema de salud dentro del operativo de prevención y seguridad en playas. ¿Cómo es su trato con Verónica Acuña? No, mirá, la verdad es que con Verónica no hemos tenido un trato, más allá de alguna comisión en la que hemos charlado. Yo particularmente no he tenido ninguna discusión, ni tampoco cuestiones que me parecen que yo pueda resaltar de su función. La única experiencia que tengo es que, entre otras argumentaciones que se le han dado al doctor Ábalos sobre los motivos de su despido, nos ha planteado de que le fue recriminado una conversación que tuvo con nosotros en la cual él nos expone algunas estadísticas de cómo venía trabajando y demás, que nos genera una preocupación porque desde el punto de vista de lo que es el ejercicio de la democracia, el acceso a la información, además lo único que hizo el doctor Ábalos fue proporcionarnos información que nosotros le solicitamos y que en todo caso respaldaba la buena gestión que nosotros veníamos diciendo que él tenía. No nos dio ninguna información sensible por la cual nosotros podamos llegar a tener una crítica hacia el municipio y demás, no le encontramos muy bien la argumentación que se le ha dado al doctor Ábalos. Esperemos que estas prácticas en el futuro cambien y que un profesional de la talla del doctor Ábalos en el futuro pueda estar nuevamente trabajando en las unidades sanitarias del partido Marchiquita. Gracias por ver el video.